¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gracias, fútbol. Veamos el video cuando Kenny lo llama a su novio a Australia para verificar si el tipo está en casa. Vamos a ver. A ver, ¿lo tenemos o no? Ahí está Kenny con su amigo. Le suena el teléfono y la mina, la mina, la mina. Hola, mamá. ¿Qué estás haciendo? Solo voy a la cama. Estoy en la sala de hotel. Oh, ok. Ok, te amo. Te amo también. Adiós. Ok, a ver, a ver, a ver. ¡Yo quiero amigos así! Yo quiero amigos así, extraordinarios. Esos son amigos, ¿cómo te bancamos, Kenny? Bien, bien, chicos. ¿Quieres agradarle el momento cuando te llama la mina y estás carreteando? ¿Cuál es la probabilidad de andar en la calle con una almohada? Esa es mi pregunta. ¿Por qué? Buena observación, Maydalena. Sí, porque si tenías paqueta, dale. Pero la almohada, ¿dónde? ¿Dónde te... Bueno, pero se supone que esto es como un clásico. La mina, si está fuera, la mujer está fuera, te va a llamar más o menos en un rango de tiempo, ¿cierto? Entonces los amigos llegan, cuando te llames, armamos la casita y te tenemos ahí el... Es buena idea, es buena idea. Pues esto, eso, di la verdad. ¿Y ella? Oye. ¿Y ella? Yo creo que sí. Oye, mira. Pero es raro, es raro en realidad el video porque en general las mujeres no son de dónde van a andar controlando ese tipo de cosas. Es raro. O sea, yo ahí y no veo control, pues, Anita. Yo veo que está preocupado de saber en qué está su... Pero yo quiero saber algo. ¿Por qué ustedes, porque esto sí es del género de las mujeres, ¿por qué ustedes, de repente, son tan lengüita larga? Sí. Ven que uno viene llegando a la fiesta y le avisan al tiro a la... A la amiga y le avisan a la polona. Oye, está todo polona en la fiesta. ¿Por qué? Si uno ni siquiera está haciendo nada. ¿Por qué? ¿Por qué vos? ¿Por qué tiene la necesidad de andar sapeando siempre al... ¿Pero qué tiene de malo? Oye, me... ¿Cómo que tiene de malo? Estoy acá en la fiesta y yo escribíle a una amiga que está al polona. Oye, está acá, Juan Pérez. A ver, si tú lo veís que el tipo se está... Que el tipo se está sirviendo algo en la fiesta, ya, yo te entiendo. Pero si el tipo está ahí con sus amigos y no está haciendo nada, ¿por qué mandarlo al frente? ¿Por qué cagarle en la noche? Pero es que yo no digo cómo mandarlo al frente, sino que uno lo comenta nomás, pero no lo haga. Ah, claro. Uno lo hace con alegría y manda. Vale, vale, vale. Comentarlo es al otro día y decir, oye, anoche fui, vía a Juanito, o qué sé. Es distinto que mandarle un mensaje cuando está la otra en su casa, no sé, a la una y media de la mañana, oye, está tu polona acá en la fiesta. Mala onda. ¿Por qué hacen eso? Los hombres no hacemos eso, ¿ah? Los hombres no hacemos eso. ¿Está bien? Si vemos que la mina de un amigo se está... Pasando revolución. Se está sirviendo algo, obviamente que tenemos que contarle. Ni así todas. Yo a mis amigos no les cuento. Yo a mis amigos no les cuento. No, ¿para qué? Yo creo que... ¿Ah? Pero el control no pasa únicamente por las mujeres, ¿ah? No, hombre, en general también son medio complicados de repente. Bueno, no sé con quién ha estado mal. Bueno, en realidad sí sé, pero no sé dónde está el control. Hay que tener paciencia. Oiga, hace calor. Me voy a tirar el café. ¿Cómo que es? Me voy a tirar el café. No. ¿Qué tenemos, Marcin? ¿Tenemos algo, no? Me voy a tirar mal. Me voy a tirar mal. Oh, y está impresionante. Para, retrocede, retrocede, retrocede. Para, para. Tenemos un videito de una reportera que estaba justamente hablando de que el partido había sido tranquilo, de que no había habido violencia ni dentro ni fuera de la cancha. Y estaban comentando esto con el jugador. Miren. Esto... Es Felipe Flores, ¿no? ¡Uh! 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 El mismo que estaba manejando la moto de agua. Pero que era la policía. Se volvecía ahora y se volvecía ahora. Sí, pero eso fue con maldad, maldad pura. O sea... No, 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 no. No, pero se fueron al tato. Hay que ser, hay que ser realmente una misera, una miseria de persona para pegarle a un tipo por la espalda. Por la espalda. Sí, poder de reacción, de impredicto. No, por la espalda y una patada, o sea... O sea, por lo menos le... Esa fue una patada voladora, pero ya... Sí, le quebró algo. Las tortugas niñas quedaron chicas al lado de eso. Algo le quebró. El jugador de la moto de agua... Nada. Pero es el mismo, es el mismo. El que venía manejando la moto de agua y el que propina la patada. Bueno, nos vamos. Ha sido un nuevo capítulo de Malas Compañías con Mane Grant y Dieguito Subercasó, Kenny en el piso y todo el equipo. Se pueden manifestar, chicos. ¡Eso! 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 ¡Uy! Volvió la música. Una escuchada. Una escuchada desde el juego. Oye, Kenny... Oye, con todos los chicos de acá del piso, obviamente. Y gracias a la Melo, que siempre nos deja impecable la cara. ¿Qué es la Melo? Nosotros llegamos acá destrozados. ¡La Melo! Esta no es la cara típica de nosotros. ¡La Melo! ¡Ay, ahí! ¡Visturí, visturí! ¡La Melo! Oye, hay que decir que... ¡Ay! Hay que decir... Oye, hay que decir que desde que se fue a Australia, la polola, que Kenny está en el piso. Pero bueno. ¡Y que tiene la mano cansada! ¡Ahí está la Melo! ¡Ahí está la Melo! ¡Ahí está la Melo! ¡Ahí está la Melo! Y la maquilla. ¡Increíble! ¡Ah, sí! ¡Esos son los de la encerronada... ¿Por qué? ¡Tengo un poco! ¡La de la cara! ¡Sí! ¡Ah, claro! Bueno, ¡fue mala compañía! Nos vemos mañana. Gracias por soportarnos. ¡Chao! 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 Malas compañías Fue presentado por Volvieron los Whopper Lovers A Burger King Ser mejores en la SEC Admisión 2017 Somnus by Rosen En somnusrosen.com Mr. Big Energy Drink Tanta energía No cabe en una lata Y Café Lavazza El café número uno de Italia ¡Suscríbete al canal!